Música Estamos en una etapa a nivel mundial en donde la educación se está virtualizando entonces necesitamos una herramienta poderosa para hacer esta etapa la más amigable posible y la universidad al menos en la universidad hemos evaluado las diferentes plataformas y hemos encontrado que Chamilo es la mejor la más amigable la que nos podría ayudar sin problemas en mejorar, en optimizar el servicio educativo porque es necesario que el mundo sepa que tiene una herramienta poderosísima que nos va a permitir mejorar la educación a nivel mundial porque debemos pensar también que la educación es una herramienta fundamental para la revolución en la sociedad Música Música